El Centro El Centro JBC es un proyecto sin precedentes, con una inversión de 800 millones de dólares, donde participan los mejores arquitectos del mundo, con diseños de vanguardia. El Centro JBC, 10 edificios, Palenque, Recinto Ferial, Isla de los Niños, Centro de Convenciones, Hotel, Universidad del Éxito, Oficinas Corporativas, Centro de Arte, Centro Comercial y un estadio de fútbol que será el Templo del Rebaño Sagrado. Esta combinación de elementos hará de Centro JBC el lugar donde convergerán espectáculos, arte, exposiciones y cultura, convirtiéndole en el más importante del mundo en su tipo. Será uno de los proyectos arquitectónicos más importantes del mundo en los próximos años. Los arquitectos que participan en él son de los más galardonados del mundo por sus frescas propuestas y espíritu innovador. Zaha Hadid Enrique Norten Carmen Pinoz Wolf Pritz Toyo Ito Teodoro González de León Philip Johnson y Alan Ritchie Daniel Liverskin Jean Nouvel Jean-Marie Massot Y Daniel Pousset Tom Main Esto garantiza la presencia de 26 millones de visitantes al año, pues Guadalajara, al contar con una privilegiada situación geográfica, se convierte en centro neurálgico de toda la región del Bajío y occidente del país. Así, se transforma en el punto referente obligado de ciudades como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima y Tepic. Esto, además de la importancia de Guadalajara, como enclave de su zona metropolitana, integrada por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Por si esto fuera poco, JBC está situado justo en la confluencia de dos de las vialidades más importantes de la ciudad, justo a los pies del bosque de la primavera, testificando el tráfico de 97.000 vehículos al día. Desde la autopista, a una distancia de 3 kilómetros, podremos contemplar el nuevo estadio. Bienvenidos a la esquina Chivas.